...cuando hablamos de los productos típicos de la provincia de Córdoba... ...se nos viene a la cabeza el membrillo de Puente Genil... ...el anís de rute y el queso de los pedroches... ...pero hoy vamos a conocer uno de los mejores productos que ofrece esta tierra... ...y que nunca debe faltar en la cocina... ...hablamos de una verdadera joya para el paladar... ...el jamón ibérico puro de bellota... ...denominación de origen los pedroches... ...uno de los más exquisitos de las penínsulas. Nos encontramos en plena dehesa cordobesa en los pedroches... ...en la parte norte de la provincia... ...estamos con Juan Luis, secretario de la ADO de los pedroches... ...bueno Juan Luis, cuéntanos un poco cómo es... ...y qué es la denominación de origen en los pedroches. Estamos en el origen de un producto certificado... ...por una marca de garantía pública... ...que es la denominación de origen los pedroches... ...¿qué es lo que nos hace diferente? ...el entorno donde estamos... ...nuestra dehesa, la dehesa del norte de la provincia de Córdoba... ...donde se elaboran unos 300.000 cerdos ibéricos todos los años... ...esto es una zona fundamentalmente ganadera... ...desde hace unos 20 años... ...empezó a instalarse una industria artesanal... ...que empezó a transformar el cerdo ibérico... ...en sus productos elaborados... ...de eso la joya... ...es lo que ahora vamos a tener la oportunidad de degustar... ...el jamón de bellota, 100% ibérico... ...y amparado por la ADO de los pedroches. ¿Y qué hace diferente esta ADO con respecto a otras? Hay dos factores... ...uno es la propia dehesa de los pedroches... ...que es diferente de otras dehesas de otros territorios... ...ni mejor ni peor, diferente... ...mucha encina, más del 95% de los árboles que tenemos... Perdón, porque estamos debajo de una... ...estamos debajo de una que posiblemente supere los 300 años... ...la denominación de origen está centrada en el 100% ibérico... ...y en la alimentación de bellotas... ...que es lo que de verdad es diferente... ...y lo que de verdad es excelente... ...la bellota de la encina es más dulce... ...y eso se transfiere a nuestro jamón... ...y nuestro jamón tiene esos toquecitos dulces... ...pero el cerdo cuando está en el campo... ...las escoge por tamaño. Bueno Juan Luis, ¿qué te parece si nos acercamos a la cocina... ...y preparamos una exquisite... ...algo para disfrutarlo. Venga, vamos. Bueno, estamos con Clemente, maestro cortado de jamón... ...cuando yo voy al mercado... ...¿cómo distingo yo un jamón de oto... ...en este caso el deladeo de los pedrochis? La denominación de origen de los pedrochis tiene que tener... ...un precinto que se coloca en matadero... ...que está numerado con el logo de la denominación de origen de los pedrochis... ...y luego se le coloca una vitola, una etiqueta... ...numerada con el mismo número que tenemos en el precinto. Estamos hablando que esto es un cerdo ibérico... ...¿se distingue la morfología de la pata de otro tipo de cerdo? Sí, sí, pero además te tengo que rectificar... ...que me voy a perdonar, esto no es ibérico... ...esto es ibérico puro. ¿Por qué hay que distinguir? Ibérico puro es madre 100% ibérica... ...y padre 100% ibérico. ¿Cómo hablo jamón, por arriba o por abajo? Yo siempre argumento... ...y demuestro que siempre por la maza... ...por la pezuña hacia arriba, el jamón pidiendo... ...siempre, siempre por ahí... ...el consumo sea lento, el consumo sea rápido... ...siempre un jamón tiene un principio y un final. Esto con un fino... ...un fino de montilla viene... ...con un fino o podríamos también probar como ahora... ...los olorosos o un amontillado... ...o ahora que están muy de moda los palos cortados... ...claro, podemos jugar con las distintas texturas... ...distintas partes del jamón, con los distintos vinos... ...cada parte, la parte de jarrete que es más fibroso... ...podemos meterle un palo cortado perfectamente... ...la contra, podemos meterle un amontilladito... ...la maza fundamentalmente es con el fino que predomina más la grasa... ...el vino más genérico para un buen jamón de denominación de los pedroses... ...es un montilla morirle, un fino. Un fino, ¿no?... ...seguiremos tus consejos, Clemente... ...muchísimas gracias... ...yo te dejo cortando el jamón... ...y yo me voy a pasar ahora ya... ...a ver que cocinamos nosotros un poco más de cocinado, ¿eh?... ...venga, gracias Clemente. Bueno, después del paseo por las dehesas... ...y del corte del jamón, vamos a preparar hoy... ...un carpaccio de presa, marinado con oloroso y ponzu... ...con aceite de queso y manzana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!